Buenos días, buenas noches, el tema con el que nos ocuparemos el día de hoy tiene que ver con una enseñanza de las plantas para la complejidad de la vida. Es apasionante porque el 97% de las plantas que son céciles tienen la misma dificultad que los animales o que los seres humanos y es que a veces nos enfrentamos con problemas, dificultades, retos, amenazas digamos, pero las plantas no pueden huir porque frente al fuego por ejemplo, frente a un invierno crudo, frente a un meteorito, cosas por el estilo que hace yo, el movimiento de las plantas es demasiado lento. La modificación del metabolismo es la manera como enfrentan inviernos crudos, calores terribles y circunstancias medioambientales u otras perfectamente limítrofes. Frente a un problema los animales y los seres humanos tenemos siempre, prácticamente siempre la misma actitud y es que frente a un problema huimos y hay muchos mecanismos de evasión. La psicología se ha ocupado muy bien de esto, las formas como los seres humanos evadimos los problemas, sorpresa, los seres humanos normalmente no resolvemos problemas, los evadimos y la psicología lo pone muy bien de manifiesto. Los seres humanos por ejemplo, racionalizan, los seres humanos niegan los problemas, los seres humanos los subliman, los seres humanos los desplazan y otro tipo de cosas. Los animales y los seres humanos ante un problema tienen una alternativa básica y es me enfrento ante un tremendo problema y en eso me pueda ir la vida o conservo la vida y huyo. En la historia del planeta, en la historia de la cultura y la civilización, en la historia de los países, los pueblos y las naciones, lo normal es que los problemas se evaden, los problemas se ocultan y huimos. Claro, al cabo del tiempo esos problemas terminan volviéndose magníficos y es lo que, y de esto no nos vamos a ocupar el día de hoy, será el objeto de otro programa, por ejemplo, constituye los límites planetarios. A partir del Instituto de Estocolmo, los límites planetarios que estamos alcanzando y que amenazarían verosímilmente la supervivencia en el planeta. Las plantas sí resuelven problemas. Son los mejores organismos vivos que resuelven problemas y resuelven problemas por una razón básica. No pueden evadirlos, no pueden huir y sus mecanismos, quizás con poesía o con literatura o no de sublimación, de razonalización, son perfectamente diferentes. Y es este el tema apasionante de la enseñanza de las plantas para la complejidad de la vida que queremos subrayar en este programa. Digamos que el 97% de la biomasa del planeta somos plantas. Quiere decir que apenas el 3% de la biomasa del planeta somos virus, bacterias, animales en todas sus gamas y seres humanos. En realidad los seres humanos conformamos bastante menos de ese 3%. El 97% de la biomasa del planeta somos plantas, lo que no solamente quiere decir que efectivamente en la base de la cadena trófica están las plantas, sino que el planeta entero depende literalmente para su existencia, para su evolución, de lo que hagan las plantas. Sorpresa, las plantas son inmensamente inteligentes y, si nos descuidamos, bastante más inteligentes que tú y yo. El cerebro de las plantas está en todo el organismo, pero particularmente en las raíces, en las raíces y en los tips de las raíces. El campo de estudio de las plantas tradicionalmente era conocido como la botánica. En una mucho mejor acepción, hoy en día podemos decir que el objeto de estudio de las plantas es la neurobiología de las plantas. Sí, las plantas piensan, las plantas tienen cerebro, pero esto implica una elucidación. Sorpresivamente, las plantas no tienen pies y se mueven, no tienen estómago y digieren comida, no tienen cerebro y piensan, no tienen ojos y ven. La única dificultad de las plantas en la economía de la vida en el planeta es que las plantas son sésiles, es decir, no son móviles. En realidad, decir sésiles es un decir, porque las plantas sí se mueven. Lo que pasa es que se mueven muy lentamente. Hay una muy buena aproximación para entender esto y es lo que hace el territorio. Los que pensamos los sistemas vivos no pensamos única y principalmente en términos de espacio y tiempo. Esos son conceptos físicos o fisicalistas. Quienes pensamos los sistemas vivos en el sentido de la palabra, tampoco pensamos en términos de historia y geografía. Esos hoy son conceptos vetustos, arcaicos. Una mejor manera de entender aquello que en el pasado era el tiempo y el espacio y antes de ayer la geografía y el tiempo, perdón, la geografía y la historia es en términos de territorio. Y sabemos muy bien, lo saben mejor los campesinos, lo saben mejor los pueblos originarios, que una selva hoy avanza y mañana retrocede. El desierto retrocede y avanza. El río toma hoy un camino y luego toma otro camino. Y entonces tenemos que efectivamente son sistemas vivos. Y sí, las plantas se mueven. Lo que pasa es que para el tiempo humano se mueven muy lentamente. Las plantas se adormecen. Son capaces de adormecerse durante mucho tiempo. Sorpresa, durante el tiempo que sea necesario. Hay una analogía en el plano cultural para esto. Esta analogía, por ejemplo, la presentaría en un plano, el yoga. En realidad hay seis tipos de yoga. O en otro plano distinto, por ejemplo, el budismo. Es reconocido que la meditación tiene, y hay muchas formas de meditación, hay por lo menos 50 formas de meditación. La meditación tiene el mérito de alterar el metabolismo humano. Gracias a esa alteración del metabolismo humano, es posible otros niveles de conciencia perfectamente distintos a los que en la vida común y corriente tenemos todos los seres humanos. Ok. Dicha esa analogía, lo que tenemos maravilloso es que las plantas resuelven los problemas modificando su propio metabolismo. La modificación del metabolismo hace que, literalmente, las plantas puedan hibernar, las plantas puedan adormecerse, las plantas puedan modificar su genética y modificar su fenotipo si llega a ser necesario. El significado cultural, incluso tecnológico, es espectacular. ¿Qué tal, y es solamente una pregunta, si una manera para resolver problemas sería el de modificar el metabolismo? Voy a decirlo en términos, presento disculpas, demasiado elementales. Por ejemplo, consiste en controlar la respiración. Controlar la respiración nos permite pensar mucho mejor. Hay muchas maneras de controlar la respiración y de observarla. Una de ellas, hay muchas, sería, por ejemplo, el yoga. Al controlar la respiración podemos pensar en soluciones de manera más idónea, de manera mucho más adaptativa que si nos dejamos agobiar por las circunstancias y los problemas y nos volvemos, básicamente, objetos físicos, es decir, objetos que reaccionan a tres situaciones que no dominan. La vida en el planeta depende fundamentalmente, por lo menos, en un 97% de las plantas. Las plantas no huyen, no evaden los problemas. Los enfrentan y la forma como los enfrentan es modificando su propio metabolismo. Hemos mencionado uno o dos ejemplos, pero la gama es inmensamente más amplia. Los seres humanos podemos aprender de lo que hacen las plantas y el tema apasionante sería entonces la neurofisiología de las mismas. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.